Amigas, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, por acá, se andan riendo ya porque, este, ahorita que pasamos las cosas para allá, para la... Ahorita que pasamos las cosas para allá, para la casa, se quedó una ropa interior de Montserrat y dice, ¿Qué es eso? La hice hablando, son sus choninos, oigan, por acá, hoy es el día lunes, hoy es el día de Memorial Day Y todo está bien lleno por todos lados, venimos, andábamos buscando un Dennis y encontramos este, pero está llenísimo, creo yo Ahorita vamos a ver a cuánto tiempo nos... ¿Qué va a hacer tu papá? ¿Qué va a hacer? No, y este, y si vamos aquí a comer, a ver qué cosa encontramos, porque ya es tarde, amigas, yo... Ya hoy es, ya es, ¿qué hora es? Ya son las 12, imagínense, y nosotros no hemos desayunado Lo que pasa es que los niños se levantaron a las 12 Y pues está bien, porque pues no a las 12, no, amigas, nos levantamos tarde, pero no tan tarde todavía Y este, y pues sí, vamos a desayunar, porque pues como les digo, ya es bastantito tarde, ya no surge, ya no surge Creo que, creo que es aquí Y saben que desafortunadamente aquí no hay tantos En esta área No hay tantos Ay, a ver Es una gas station Ok, miren, yo pensé que no había nada, pero sí Aquí está, luego, luego Vamos a ver cómo nos va No, no hay tanta gente como me lo imaginé Pero bueno Ok, ya estamos aquí, mi esposo está haciendo drama No, ya estamos aquí esperando la comida, ahora sí ya Y ahorita vamos a ver cuánto se tarda Ya ni les grabé, pero miren, ya estamos comiendo Estamos en la comida, es ver allá De que tenemos un hombre Pero bueno, ya aprovechito, amiga Amigas Oigan, ya salimos de comer, gracias a Dios Salimos súper, súper, súper mega 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 full Ahorita venimos aquí a Sam's Porque vamos a ver si podemos Este, verlo de los lentes para Brandon Está bien caliente, amigas Caliente, caliente, calientísimo ¿Saben? ¿Cuál va a estar ahorita? ¿Sabe? Unos ochenta y tres No sé, pero está bien caliente Este ¿Qué les voy a platicar? Ok, venimos a Sam's A ver si podemos ver aquí lo de los lentes de Brandon Y si no Vamos a ir a ver Otro lugar a ver dónde Podemos agarrar Porque creo que en Sam's Y en Walmart No necesita un osita Está cerrado Está cerrado Se me hace que está cerrado Miren Ahí está el letrero Ay Sam's Regresan a las dos y media ¿A qué hora es? Ahora vamos aquí a Walmart Porque allá en En Sam's Estaba cerrado Esperemos si aquí Si se haga algo Ya, amigas Ya fuimos a A este A Walmart Fuimos No Ahí estaba cerrado No había un lugar de lentes Nos fuimos otra vez a Sam's Que supuestamente abrían a las dos y media Y no Ay, perdón Y Resulta que no Que abren Hasta mañana Así es que Ni modo Y adivinen ahora Dónde vamos Es un lugar emocionante Único en el mundo Que casi nunca vamos Es muy rara La vez que vayamos Si, le adivinaron ¡Hondipo! Hay que emocionarnos, amigas Porque pues no queda de otra ¿Saben qué? Nos tocó venir a Hondipo Ni siquiera el día Que nos agarramos libre Dejamos de venir Es que lo extrañamos Extrañamos tanto Hondipo Que decimos Ni nuestro día Tenemos que ir Miren aquí Miren aquí está el Lamborghini Que compró mi esposo Mira, miren Aquí está ese amarillo también Mira, ese está bonito ¿Sí? No, $3,50 $4,000 $3,099 Ay, dije Ay, está más barata aquí Me va a dar algo Ese está bueno Mira $2,600 O no es bueno Está bonito, ¿verdad? Me uso porque es amarillo Está bonito Ahí está el Lamborghini Aquí están las cosas esas, mira Oh, mira A esas cosas se le echa, Avila ¿Ese es el líquido? Ajá, este ya está preparado Este Este ya está preparado Este es el que yo hago Ajá Este es el que lo compras Para que se lo echen En el aceite Ajá Este es el aceite Lo mix Yo he mirado que le echan ese Sí, pues este ya lo compras Puedes comprar por bote también $40 dólares ¿Tú es el bote? Si no quieres estar contada Mira Las greñas esas Estos son buenas Los que yo tengo 12 de despedazo Pues, cómprate si ocupas Tengo muchas Acabarme aquellas todas las No quiere comprar greñas Para sus máquinas Andamos buscando una máquina Que necesita mi esposo Larga Para Cortar Como que Es esa Es como esa Pero eléctrica, ¿no? ¿O de qué? Ok, esa es eléctrica Quiere una de gas Pero es una así A ver Vamos a ver si la encontramos ¿Esa? Eléctrica También es la batería Es la batería Mira Algo así Andamos buscando Bueno La cosa así Mira Pero necesita de gas Que no sea eléctrica Eléctrica no sirve En Home Depot En Lowe's La hemos buscado Y tampoco la tienen Y aquí yo creo que tampoco La van a tener ¿Cómo se llama? Para ver si la puedo buscar ¿Cuál será? Brandon, ¿cómo se llama esta cosa? Brandon ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, yo no sé ¿Bidwax? Ya, yo no sé Vamos a preguntarle al hombre Hay que preguntarle al hombre Miren Uy, ¿saben qué? Yo tengo Ahorita me estoy acordando Vine a ver aquí Supuestamente yo los cojines Pero ya me acordé Que yo tengo En la casa ¿Se acuerdan? Que tengo unos verdes Al ratito los voy a ir a buscar A ver si los encuentro Y este Esos son los que voy a poner En el patio Atrás Sí, es cierto Ni me acordaba Que yo tengo cojines Bueno Sí sabía que tenía Pero hoy Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita en mi mente Venía yo con Esa mentalidad De comprar cojines Pero sí Desde que compré Pues la salita de patio Yo sabía que la quería decorar Pero a veces se me olvida Lo que tengo Pero pues bueno También están bien las fogatas Mira ahí las fogatas Estaría bien una fogata Para cuando estamos ahí afuera Para que Corra los mosquitos Mira Muy cara Con eso me compro La salsa Ok No creo que Este comedor Está bonito Está en especial Ahorita por Memorial Day Ay Me senté muy recio Me dolió Miren Estaba en 900 Se dolió De 900 Está en 650 ¿Cuánto le rebajaron? 900 250 ¿No? O 150 250 250 250 250 dólares Menos Miren Este está bonito Porque es de metal Aguanta Y las sigas También son de metal Y este material Siento que aguanta Mucho Está bonito ¿No? Miren Oh Miren aquel También está en especial De 500 200 o 400 Pero yo quiero uno Así como este Para salirnos a comer Afuera En el deck Yo cuando me lo hagan Otro Otro Miren que bonito Como anoche No salimos a comer Si salimos a comer Si si Miren Está bien bonito Este Ay que bien chido Este está bonito Ya después Ya después Como en un mes Más Yo creo Van a empezar A bajarle Bien A los Precios Para este Vamos a aprovechar Ya cuando le bajen Que ya estén Más baratas Las cosas Y ahí si Vamos a aprovechar Y voy a comprar Voy a comprar El comedor Y quiero otra salita Pero ya cuando Cuando bajen Porque ahorita no Todavía están Este está barato ya Pero Siento que puedo conseguir Mejores precios Así es que Síganme Para ahorrar Vámonos Ya salimos De nuestra tienda Favorita Miren Vamos a Si les dije Que hoy es lunes Ahora vamos a ir A otra tienda Aprovechar Que ahorita Tenemos tiempo A buscar Una máquina Que mi esposo Ocupa Ahorita les enseño Llegamos Con vino Con la tienda Es color amarillo El uniforme ¿Saben qué? Uy Está empezando a llover Este Vamos aquí A esta tienda Miren A ver Que Encontramos Aquí Vamos A ver Si aquí Está La 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 máquina Esta Que busca Mi esposillo Eso ¿Para qué será? Mira A ver Eso Para que Compre Gas A ver A ver Miren Eso es como Para llenarlo De gas Y ya nomás Ahí Te llenas Tu En tu casa A tus máquinas Está bien Eso Miren Aquí hay las máquinas 350 400 Bueno 4,000 3,500 Miren Aquí hay un montón De Máquinas Para pintar Aquí hay de todo Yo creo que aquí Sí Va a haber La mesa Que quiere Vamos a ver Mira Acá son los Blowers Blowers A ver Miren Miren Todas las máquinas 300 Oh Esa cosa Es la que anda buscando Ay Que no sé Tan Cara ¿Es de gas? ¿Así es de gas? 500 Dólares ¿Y por qué Están enojados Aquí? Un pinche Miren 500 Dólares No sé No hay más De otro Marco Que no sé Amiga 600 Dólares Miren 700 ¿De qué está La mejor Más 700 Dólares Eso De 500 Pues Está muy caro ¿Verdad? 500 Está caro Mira Mira Aquí había Una de 200 Pero que Era eléctrica ¿O qué era? Es la que está ahí Viendo No Es una cosa Nomás Es como La extensión Yo creo No sé No me mire Pero bueno Vamos a ver si Mira una de esas ¿Qué es eso? ¿Esto? Ajá Esto Igual que esa Pero Para Yarditas Puede ser Es que Es que mi esposo Necesita Una Pues Pone esa Extensión Hasta la Red Ok Y ya salimos De aquella tienda Estaban muy caras Vamos a ver Si Aquí podemos Encontrar Algo Un poquito Más Económico Regresamos A nuestra Tienda Los Les presento Los Vamos a ver Si hay aquí Pingo La encontramos Por fin Esa máquina Perdón Esa máquina Es la que Andábamos buscando Miren Aquí está No sabemos Creo que Están 250 Por lo menos Está a mitad De precio Estaba en 500 La extensión Es más chica ¿Sí? Sí ¿La extensión Cómo? Lo largo No Eso se hace Más grande Es más chico Sí Y este Ah Sí Ya la encontramos Por fin Está a mitad De precio Allá estaba En 500 Aquí en 250 Porque estaba En 280 O sea 30 dólares De descuento Amigas Ya llegamos Aquí a la casa Saben que Deje Y se apagó El computador Niños No Just one Porque sea uno Nomás No me quieren ayudar A subir A subir El video Este Ayer me ayudaron A subir dos Y como yo andando Haciendo otras cosas ¿Qué es eso? A ver Amigas Saben que todavía Ni siquiera hemos Regresado la lámpara Ahí la traemos O la íbamos a ir a dejar Al UPS Pero Está cerrado Todo está cerrado Así que no No la llevamos Pero Se me hace que ya me mandaron La nueva Este Creo que ya la mandaron No sé ¿Sí es? Sí Miren A ver Vamos a revisar Que si That's too much No, no Este pedacito De tú dijiste Le dijimos a Brandon Brandon ¿Quieres pizza? Dice No, no, no Ya, that's too much We too much today Y este es el primero Que agarra pizza Pone Lleven La esa Ahora vamos a ver Si si este Si ¿No está quebrada? Si salió bien Porque Oh my goodness Si está buena ¿No? Yeah Amigas Estas lámparas Son bien buenas Porque por ejemplo Nomás deja uno Switch prendido Y ya cuando Miren Pues aquí dicen En la noche Se prenden Y en el día Se apagan Así nomás Eh Solas Sin que uno Las esté Programando Ni nada Así que está Perfecto Miren Y están bien Bonitas Están bien A ver si ¿Cuándo las vamos a poner? Ahorita Oh my goodness Sí, cierto Hombre Mi esposo Todo me pone Todo me hace Miren Ayer también No sé si les enseñé Pero puso la lámpara De aquí De la cocina Miren Así se mira apagada Así es como se mira perdida Pero no se mira muy bien Creo A ver Miren Nomás que necesita Darle un retoque A los lados Porque como estaba La lámpara viejita Pues Quedó Se mira un poquito Seíto Si ven ahí Pero pues ya Lo importante Es que ya La puso Y este Ahí está ¿Vas a prender el aire? Te digo a mi esposa Que prende el El aire acondicionado Tenemos un chiquito ahí Por lo menos ese Porque está súper caliente ¿Verdad? ¿Vas a calar las máquinas o no? ¿Si no? ¿Si? Ahora estamos Calando las máquinas ¿Qué no nos quedan los cadenas? Es que A ver si no Quienes que hacer el aire Spanish Me dice que haga de todo Y no te decís Mira pon el aire ahí Y pues vámonos acá afuera Lo que pones la lámpara Y ahorita cuando acabes la lámpara Este ponemos Checamos las máquinas A ver que tal funciona ¿Si? Si Ok voy a arreglar Los silloncitos ¿Ok? Ok Voy a arreglar los silloncitos Acá afuera Porque Ayer Ahí saben que Tengo que guardar Lo que compramos hoy En el refri Vamos a Acá afuera A destapar los Miren me gusta Abrir aquí La persiana Si ven miren Así es para abrirse Y que se mire todo Esta puerta amigas Oh my goodness Me encanta Miren Miren Así está Las persianas abiertas Y A mi me gusta Tenerla así Ay Se cayó Esta cosa Se cayó El magneto Ahí está Ahí está Miren Ahí me gusta Abrirla toda Así Todo 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 Déjenme Ponerla Ay Ay se cayó Espérame Espérame Miren como está caliente Y es que amigas Yo la quebré Cuando la compramos Esta cosa Estaba pegada aquí Iba pegada aquí Esto Y accidentalmente Pues La quebré Saben Verdad Que quebré La esta No pasa nada Mira porque ¿Ya se cayó? Sí No pasa nada Aquí Si ves Ya la Necesita ¿Te empezó a fallar? Ajá Si ves Aquí está Ya está arriba Ya está arriba Miren que bueno Que tape los sillones Porque miren Y aquí hay sucio Y ahí hay sucio Si ven Si se pon Amor Soy Más allá Viste Busca el magneto Arriba Ahí está Ahora ahí sí Ahora sí Ahí está Si ves Que se regresa Es que como Está caliente Me imagino yo Que por eso No pega muy bien Luego voy a ver A ver como lo pego De ahí a ver como le hago Para que se quede Sostenido hasta arriba ¿Qué pasó? Más meto Azul Miren Déjenme Aquí es donde vamos a poner La otra lámpara Miren En que acabamos De que acaba de llegar Ahorita Vamos a ver Ya de este lado Estamos poniendo Bueno no estamos Está mi esposo poniendo La lámpara Miren Ahí está Esa es la que Vamos a poner Como les dije En el canal de vlogs Esta la ordenamos Y miren Qué bonita quedó Qué bonita está Estas me gustan mucho Porque en el día se apagan En la noche Automáticamente se prenden Y Están muy bonitas La verdad Me gustan mucho Así es que Ahorita les enseño Como quedan Ok vamos a ver Si encontramos aquí Los Cojines Miren Aquí son todas las cosas De decoración Y de todo A ver si Los encontramos Por aquí Vamos a ver Ok amigas Miren ya Mi esposo puso La La lámpara Ahí está Nada más que Pues sola Se va a prender Al ratito Ahora aquí En la mesita De centro Esta Voy a estar poniendo Este centro De mesa Bueno Este florerito Que se lo estuve Comprando En Lowe's Super económico Estaba como en 22 dólares Pero yo lo agarré En solamente 10 dólares Estos cojines De acá Ya tengo como unos A lo mejor 5 años con ellos Si es que no es más Tiempo Y yo sabía Que un día Amigas Un día Iba a poder Decorar O tener Una sala De patio Y gracias a Dios Después de tantos años Y con mucho esfuerzo Gracias Gracias a Dios Por fin La pude tener No es La más cara Del mundo Pero Pues Está muy bien Amigas La verdad A mi me gusta Bastante Porque Pues Lo soñé Por mucho tiempo Y pues Estoy súper agradecida La verdad Con lo que Tengo ahorita Miren Lo voy a poner Así Yo creo El cojíncito Miren Hasta allá Se están poniendo Medias feitas Las Estas Cojines Porque pues Como les digo Ya Tienen muchísimo Tiempo Conmigo La verdad Pero Están en Perfectas Condiciones Entonces Que Yo creo Que un día De estos Los voy a meter A lavar Miren Como tengo De diferentes Yo creo Que aquí Voy a poner Los de hojas Esos Que tengo De Cuáles pondré Si los de hojas Y yo creo Que este en medio Y para que sigan Machando Voy a poner A ver Déjenme ver Yo creo Que si Este Amigas Estos yo los compré Por un dólar Creo dos dólares En King Supers Y miren Hasta apenas hoy Se les va a hacer Miren Ahí está Si Miren Oh my god Ahí está Miren Así Y como les digo Tengo Son de diferentes Todos Tengo dos Nomás de hojas Y tres De estos Así es que Esos los voy a poner Aquí Miren Este va a quedar Aquí Ahí está Y pues Para que se miren Iguales Con ese De aquel lado En medio Pues ya Quedan Si ven Oh my goodness Mira Se verá Súper bonito Y pues bueno Déjenme Amigas Oigan Ya terminé Aquí de 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 arreglar Un poquito El patio Oh my goodness Amigas Se mira Arrumbaza Arrumbaza Como un oso Se ve bien bonito Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Como se mira Este Mi esposo Por acá Está Ya me puso La Ya me puso La lámpara De ese lado Y también Ya está poniendo Está abriendo Sus Cosas que compró Miren Agarro esa Esa Blober Sopladora Sopladora Portátil A ver No se llama Soplador Portátil De motor De gasolina Yes Ahí está Y Ahí está La lámpara Más a ratito Se va a prender También Hoy tengo La capa Esta Para el cover Pues Para tapar Los muebles Pero miren Que hermosura Miren nada más Que hermosura A mi me encanta Amigas La verdad Se mira bien acogedor Y a lo mejor Más después Compro unas lucecitas Para ponerlas ahí Y ya va a quedar Más bonito Acá de este lado Miren Está muy bonito Ya prendió La alfombra La alfombra Ya mi esposo Ya anduvo calando Sus Sus nuevos juguetes Sus nuevos besties Que los van a acompañar Every day Verdad Tus nuevos Tus nuevos Mejores amigos Porque Pues mañana Ayer les dije Que Ay me lo cayendo aquí Ya se puso a cortar El pasto De aquel lado Miren Ya todo eso de allá Ya lo cortó Falta todavía Todo Hasta allá Atrás Hasta allá Hasta allá Hasta allá Todavía falta mucho Por eso es que compró Todo eso Y ocupaba todo eso Porque pues Si es mucho Lo que tiene que estar cortando Pero yo creo que Ahorita va a ir otra vez De aquel lado Con su Lamborghini Y yo creo que mañana Va a cortar Con esas cosas Que compró hoy Y ya que tenga más Tiempo Yo creo que si mañana ¿Verdad? Yo creo que mañana Se va a poner a hacer eso Para que ya se mire un poquito Limpio para acá atrás Y mañana A ver si vamos a A quitar eso Aunque mañana Brandon ya empieza Las prácticas Aunque este niño Este de vacaciones De verdad que no De todos modos Tenemos que ir a prácticas Y esta semana Tiene prácticas Y tiene juegos Así es que Vamos a ver Cómo le hacemos Pero bueno Ya Mañana Él se va a poner a hacer Todo eso Y ahorita me voy a poner Y aquí ya está Prácticamente Ya nomás me voy a poner A desempolvar un poquito Y ya está Listo Nos corrió el agua Y tuvimos que tapar Aquí todo bien rápido Porque comenzó a llover Miren Se ven ahí Todo mojado Y Este Y pues sí Miren Tuvimos que cerrar Bien rapidito Aquí Todo Todo Miren ahí Cómo quedó el agua Está bien charrecada Ahí Y mi esposa Le dije No pues ya Cuando comenzó a llover Pues ya no hagan nada Y de todos modos Se fue a prender Su Lamborghini ¿Se oyen por allá? Vamos Miren ahí anda Ahí anda Ahí anda ¿Ya lo ven? Anda por ahí Por ahí anda Este hombre No No puede estar sentado Le dije Ya pues siéntate Descansa Y ahí mañana Prende su Lamborghini Pero no cabe Con su Lamborghini Y pues ya está bien Para que le avance también Así ya se va viendo Más bonito Acá la yarda Y pues Sí Ahorita les voy a enseñar Cómo queda Voy a ver si ya Este Anduvo Limpiando De aquel lado Yo creo Voy a ver por allá Ese Esa bodeguita Que está ahí Le dio a mi esposo Que la pinte también Para que se mire Más bonita Pero pues Les digo El tiempo No le da El tiempo El tiempo El tiempo Ahorita voy a ver Unas plantitas Híjole Se me olvidó regarlas Ahorita voy a venir A regarlas De este lado Pero Los quiero llevar Para acá A ver A mi esposo Para Este Para ver Que tanto Ha cortado Miren Todo esto Para esto Es que compró Las máquinas Porque todo eso Se necesita Este Cortarse Para que se mire Más bonito El pasto Y todo Y este Y no No lo miro Anda hasta allá Atrás Miren Hasta allá Atrásísimo Y pues por más Que lo quiera Que quiera Ir donde andan No Luego hay mucho monte Todavía Ya que esté más limpio Las voy a llevar Para allá De aquel lado Para que vean Lo que hay En este camino Misterioso Miren No Mejor vámonos Para adentro Porque A ver Si de aquí Oigan Yo creo que Aquí voy a cerrar Este video Porque ya ahorita Ya Se terminó el día Y ahorita Lo único que voy a hacer Yo creo que Me voy a calentar Un pedacito de pizza Porque ya me está dando hambre Ya es tarde Por acá Ya van a hacer ¿Qué va a hacer? Aquí tengo un teléfono Son las 7.34 7.34 Por acá Y pues Como les digo Ya Ya es tarde Yo creo que ya se terminó Este día Les digo Me voy a calentar Un pedacito de pizza Y me voy a sentar Allá afuera Porque acá de este lado Pues los sillones Ya están tapados Y luego como llovió Pues está mojado También Por acá Y pues yo siento que Ya no los voy a Destapar hasta mañana Uy Hasta mañana Y ahorita Me voy a ir allá A comer allá afuera Quiero estar afuera Me gusta Me encanta A mí estar afuera Amigas Aunque Luego cuando Andan los mosquitos Ahí sobre mí No me gusta Pero antes de salir Siempre Me pongo repelente Y luego Prendo mis velitas Y todo eso Para que los moscos No se arrimen Pero Si yo creo Es lo que me voy a poner a hacer Es lo que voy a hacer Ya voy a A comerme un pedacito de pizza Le voy a preguntar a mi esposo Si también él quiere Para calentarlo un pedacito Y ya Me voy a bañar Y me voy a A descansar Porque me dolen mis pies Ahorita estuve haciendo unos pagos Y estuve revisando Algunas cosas Y ya me estaba durmiendo Tenía un sueño Ya estaba como que Tengo sueño Me quiero dormir Me quiero dormir Pero no No me dormí Porque ya después Al ratito de la noche Ya no voy a poder dormir Y pues no Mejor Me aguanto Ahorita como les digo Me como un pedacito de pizza Y Son las siete y media Híjoles Pero ya va a empezar la novela Me gusta la novela A las ocho Ahí estas Estas Ya van a empezar a venir Estas Hay hormigas Y cuando compro Estas donas Luego Luego Se vienen para acá Estas hormigas Que no se le metan Las hormigas Las voy a poner en bolsitas En Ziploc Y ya las voy a Guardar ¿Dónde están? Hace rato me dice Brandon Mamá Me hubiese traído Los De estos Miren Él andaba vendiendo Estas tarjetas Estas tarjetas Para Fútbol Y Dice que tenía Descuento Para Tennis Pero no No miro Waffle House No No miro Dennis aquí No Y me dice Nos hubiéramos traído Las tarjetas Que andaba yo vendiendo Y si Pero no No trae Y este Bueno Ya las voy a dejar Ahora si amigas Porque como les digo Porque como les digo Ya es tarde Y luego no despido Los videos Y eso a mi no me gusta Así es que Si Muchísimas gracias Por habernos acompañado En un video Más No olviden No olviden No olviden suscribirse Al canal Compartir el video Si fue de su agrado Comenten Amigas Comenten Pregunten Que yo respondo Comenten Me Y todo lo que quieran Pregunten Lo que quieran Que yo ya saben Que les respondo Tarde Pero seguro Lento Pero seguro Y este Pues si amigas Ya las dejo Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Si Dios quiere Pues nos estamos viendo En un próximo video Bye